Estamos en la zona oeste de la ciudad, en las cuatro plazas. Recordarás que la semana pasada presentamos operativos conjuntos, les informamos acerca de un refuerzo en el patrullaje y las tareas preventivas de las fuerzas federales, Gendarmería, Policía Federal, también con alguna participación de la PCA, de Prefectura y la Policía de la provincia. Y en esa presentación de los operativos conjuntos, había prometido el Ministro Laña que se iban a empezar a trasladar a los barrios, a las zonas más calientes de la ciudad de Rosario. Y este es el primero de estos operativos conjuntos, en donde Gendarmería y Policía Federal salen del centro para patrullar de manera preventiva los barrios. Y está el Ministro Jorge Laña, con él vamos a charlar sobre estos operativos y sobre algunos otros temas en una semana también bastante marcada por la violencia. Bueno, Ministro, ha comenzado el operativo, ya se han desplegado, yo hacía una pequeña introducción que es lo que usted nos contaba la semana pasada sobre la intención de trasladar los agentes de fuerzas federales a los barrios y este es el primer paso. Sí, estamos aquí en las cuatro plazas, en este mítico lugar de Rosario, en el punto de reunión que le llamamos Puro Nosotros, de un trabajo conjunto, fuerzas federales y las fuerzas de la policía de la provincia, como vos decías, están las cuatro fuerzas federales y están distintas áreas de la policía de la provincia, desde la agencia de investigación, TOE, unidad regional, más de 200 hombres se desplegan hoy. Por supuesto que de aquí van a distintos barrios y van a estar periodos de 3 a 4 horas con operativas. ¿Puntos fijos, Ministro, o van haciendo un patrullaje? ¿O es una mezcla? ¿Patrullan un poco preventivamente y van a algunos lugares ya marcados? No, hay puntos fijos y dinámicos. La idea es que se camine, se patrulle en automóviles y a pie. Esto lo vamos a ir repitiendo semana tras semana en distintos barrios. Nosotros arrancamos aquí y, por supuesto, este fin de semana también hemos dispuesto otros operativos de saturación. Necesitamos desplegar estos operativos conjuntos en los barrios, dados que nuestros mapas del delito nos están indicando aumentos del delito predatorio, sobre todo de robos, hurtos. Y también se va a sumar la municipalidad, vos habrás visto aquí a algún agente de control de la ex-GUM. Se van a sumar en los próximos operativos para adosarle a esto operativos sobre motovehículos, documentación, patente, automotor. En muchos casos eso... ¿Y si los van a acompañar a ustedes, estos agentes del área de proximidad y control, van a ir con la policía? Exacto, con la policía y con las fuerzas federales. Y además, hoy estuvimos hablando con el gobernador Perotti y la ministra Frédéric, dado la particular circunstancia del juicio que se está llevando a cabo, el juicio tan famoso sobre las balaceras del año 2018 aquí en Rosario, que nos insumen 300 hombres y más de 70 vehículos, no sólo para cuidar el centro de justicia penal, sino los distintos objetivos que hay que proteger, la posibilidad de que Nación envíe más fuerzas federales, está el compromiso de que en los próximos días lleguen más fuerzas federales para complementarnos. En esto usted viene insistiendo, hablábamos la semana pasada que son 1.800 agentes federales, al Rosarino le da la sensación que no alcanza, todos queremos más presencia policial, ¿cuántos más podrían llegar, ministro? ¿O cuánto le gustaría por lo menos que lleguen? Mira, nosotros tenemos 300 nuevos hombres aquí trabajando en seguridad ciudadana y estamos solicitando 200 más, que haya un total de 500, haciendo nada más que seguridad ciudadana. Porque a esa circunstancia excepcional del juicio, que no es menor y que se dice que puede llegar a tardar alrededor de 30 días, nosotros tenemos objetivos fijos y móviles de cuidados y puntos de protección de personas ordenados por la justicia que hoy están llegando a los 120, es decir, custodias que nos ordena la justicia sobre operadores judiciales, familiares, pero también sobre narcotraficantes, sobre delincuentes que están con una prisión domiciliaria, eso nos insume un montón de patrulleros y de agentes, cada patrullero tiene que tener dos agentes por turno, vos te das una idea que nos saca del patrullaje normal un montón de recursos materiales y humanos. Por eso es que estoy solicitando y la semana que viene creo que nos vamos a reunir con el fiscal Baclini, para que nos dé la responsabilidad a nosotros la justicia, me hago cargo, de definir el modelo de custodia. Es decir, que yo pueda... La gente lo dice mucho eso, ministro, que hay un montón de patrulleros cuidando el edificio del centro de justicia penal y en los barrios no se ve presencia policial. No, no, eso es circunstancial porque, bueno, dada la peligrosidad, el acto intimidatorio que pasó en ese juicio. Sí, pero entiendo también si hay un móvil en la puerta de la casa de un juez, que el vecino al que le roban en la puerta de su casa sienta cierta indignación. ¿Por qué un juez sí puede tener un patrullero y nosotros no? Por eso mismo te decía que vamos a tomar la responsabilidad nosotros, y si la justicia no se autoriza, de decidir la modalidad de cuidado o de patrullaje. Es decir, yo prefiero tener ese patrullero patrullando el barrio de la persona que tengo que cuidar o proteger y no tenerlo parado. Y más indignación le da al vecino cuando ve a un patrullero cuidando un narco. La verdad que es en este momento de la sociedad que vivimos tan complicado, la gente realmente se indigna. Así que ojalá podamos llegar a un acuerdo con la justicia y que nos permitan que nosotros hagamos patrullajes dinámicos, en vez de hacer custodias fijas a objetivos que, como vos decías, enojan mucho a la sociedad y con razón, ¿no? Usted sigue, yo sé que sigue muy de cerca todas las estadísticas. Venía agosto con buenos índices y en pocos días se dispararon la cantidad de homicidios, de muertes, de balaceras. Es circunstancial. ¿Le da sospechar algo? Porque también nos acercamos a las elecciones y todo se va tiñendo de un manto de sospecha y de duda. ¿Por qué? Si veníamos con una baja tan marcada, ¿en una semana se puede disparar la cantidad de muertes como se disparó? Sí, uno no tiene pruebas. Y los dichos dicen que las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Nosotros en los últimos días tuvimos 6 o 7 homicidios, que es inusual en tal corto lapso de tiempo. Nosotros pretendíamos llegar con los niveles habituales, 11 o 12 homicidios, sabía que son lamentables, ¿no? Y cerramos el mes con 19. Y creo que el día miércoles hubo 3 homicidios. De ahí también reiterar el pedido que hicimos a Nación para que nos manden más efectivos y la reacción con estos operativos. La verdad que ojalá, que no tenga nada que ver con la situación actual política, ¿no? Pero la situación que vos planteás o que describís es esa. Hubo un fin de semana de locura aquí, en 4 días, 5, que alteró lo que nosotros veníamos llevando mensualmente. Estábamos en una cifra de 12, 13, 10, que es muy triste, ¿no? Pero estábamos con números más controlados que como cerramos el mes. Ojalá vuelva a la normalidad. Seguimos teniendo números en relación a la provincia de los últimos 8 años, el segundo año que menos homicidios hay. La verdad que cuando uno dice esto, detrás de cada homicidio, de cada lesionado hay familias y no importa la motivación, ¿no? Ha fallecido una persona más allá de lo que haya hecho en su vida. Así que esto sirve para trabajar y, sobre todo, para trabajar en distintos barrios que nos indican esas alertas. Por eso, también, este fin de semana va a haber operativos de saturación en algunos barrios de mucha mayor violencia que este, ¿no? Bueno, muchas gracias, eh, ministro. Ahí estaba... ¿En cuál, perdón? Sí. ¿Se puede saber o...? No, te lo digo el lunes. El lunes, dice. Bueno, está bien, no quieren adelantar porque van a tener un efecto sorpresa. Bueno, empezaron, Martín, en los barrios. La gente lo pedía. Estuvimos acá parados. ¿Qué nos dice la gente? Que confía más en la Fuerza Federal que en la Policía de la Provincia. Es algo de lo que escuchamos de vecinos que estaban acá. Nos preguntan... El vecino está un poco reticente de creer que esto sirva, efectivamente, para solucionar la cuestión de la inseguridad, que estos operativos sirvan. Lo cierto es que es mejor que estén antes que no haya nada. Digamos, si hay presencia policial, yo no sé si soluciona las cosas, pero evidentemente es mejor. Y la idea, como lo escucharon al ministro, es estos operativos conjuntos trasladarlos a los barrios y a las zonas más conflictivas. Este aquí en las cuatro plazas y en la zona oeste es el primero de estos operativos en los barrios.